Venimos a decirles que el ahorro transforma, que el ahorro hoy es un atributo, una virtud, que esta entidad que es del Estado colombiano, el Fondo Nacional del Ahorro, recoge ese ahorro y lo transforma en vivienda o en educación. Significa la llegada de aquella locomotora de la vivienda, de aquel millón de viviendas que el Presidente Santos ha comprometido con Colombia. Nosotros en el diseño de la Ciudad de la Prosperidad mostramos cómo se mueve esa locomotora y cómo esa locomotora puede comprometer vivienda para todos los colombianos en general. Es muy fácil, únicamente afiliarse en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Cómo se afilian? Trasladando su cesantía o abriendo una cuenta de ahorro voluntario. Bueno, nosotros inicialmente tenemos hoy 18 mil ahorradores en la ciudad. Son 18 mil personas que requieren vivienda. Pero sabemos que a nuestra partida de la Ciudad de la Prosperidad el próximo lunes seguramente esta cifra se va a ver muy, muy aumentada y queremos con el señor alcalde de la ciudad, con el señor gobernador del departamento poder diseñar una especie de ruta, de libreto, de plan de vuelo que nos permita traer vivienda masiva a este departamento. Primero lo esperamos aquí en la Plaza Alfonso López. Es una entrada gratuita, es un evento muy bonito donde mostramos cómo es el comportamiento de una ciudad donde la dignidad, donde la honra sobresale. Y en medio de todo ello le decimos, camine, afílese al Fondo Nacional del Ahorro que es una entidad del Estado colombiano. Es una entidad adscrita al despacho del presidente de Colombia. Esta entidad hoy, con corte a 30 de abril, con datos avalados por la superfinanciera de Colombia le anuncia a los colombianos que hay 1.5 billones de pesos ya físicamente entregados a los ahorradores nuestros. Lo que en una especie de promedio nos da de que en Colombia hoy en el Fondo Nacional del Ahorro le estamos entregando 133 viviendas por día a los ahorradores de la institución. Queremos decirle a los balduparenses y a los cesarenses que el Fondo Nacional del Ahorro hoy ha llegado pero para quedarse para ser un instrumento, una herramienta en el desarrollo local. Bueno, ustedes en RPT, muchísimas gracias y un Dios les pague por esta oportunidad.